La verdad que creo que tenemos que analizar muy fuerte este momento político porque por un lado veo que tenemos un avance importante de la derecha a nivel nacional y a nivel regional, que creo que no hace falta explayarse demasiado, que se siente en nuestra vida cotidiana, se sienten las políticas públicas, en cómo vamos a enfrentar el futuro, pero por otro lado también tenemos una gran crisis de representación política de todos aquellos que enfrentamos esa política de la derecha, porque si bien Macri en nuestro país ganó con la mitad de los votos, la otra mitad creo que si tuviéramos una representación potente estaríamos en una realidad diferente. ¿Está muy dispersa esa otra mitad? Yo creo que justamente lo que tenemos que revisar es cómo hacemos, y sobre todo en nuestra provincia, cómo hacemos en nuestra provincia para construir herramientas políticas de representación política que expresen lo que somos verdaderamente en Córdoba. Y en Córdoba hay un movimiento impresionante social, tanto de derechos de las mujeres, de derechos de nuestra naturaleza a través de la defensa de los bosques, en contra de la utilización desmedida de los agrotóxicos, tenemos un trabajo increíble en materia de derechos humanos, en contra de la violencia institucional, de la economía popular, hay un trabajo que es increíble en toda la provincia y eso no tiene una expresión política. Y creemos que esa expresión política, incluso hacia donde se ha ido derivando, en realidad esas expresiones inmediatamente buscan el calorcito del poder de las corporaciones políticas, en este caso de Unión por Córdoba, que nos gobierna ya casi hace 20 años y que creo que ya es mucho, que ya deberíamos poner en debate, que tenemos que tener condiciones de poner otros elementos sobre la mesa y que construir una herramienta política no quiere decir que hay que construir algo para rápidamente ir al acuerdo con el partido, en este caso de gobierno, sino todo lo contrario. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es justamente eso. Por eso, desde varias organizaciones de distintas expresiones políticas, de distintas tradiciones, hemos construido, digamos, esta idea, una plataforma de trabajo que se llama Córdoba Protagonista, dentro de eso está Patria Grande, la corriente política y social de la colectiva, Martín Fierro, Descamisados, hay algunos partidos con los que estamos hablando y lo que intentamos es justamente poner esto en debate. Para esto decimos, hay que llamar a todos aquellos que quieran enfrentar en serio estas corporaciones políticas y llamar a unas pasos, para eso tenemos ese instrumento, que es la posibilidad de discutir de manera interna y pública y abierta qué queremos, cómo lo queremos para nuestra provincia. Merchan habló luego de lo que considera la actualidad del Frente para la Victoria. En nuestra provincia, bueno, por ejemplo, es que Arete dice que está perímido, ¿no? Pero él lo dice porque justamente lo que no quiere es que haya algo que exprese la historia del pueblo argentino, tanto la historia de haber resistido políticas liberales como de 12 años también de haber ganado algunas políticas públicas que han sido muy importantes. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que el kirchnerismo es una parte muy importante y así como tenemos que salir a buscar a otros actores políticos que nutran, ¿no? Y que salir de esta idea del blanco y negro que hemos instalado en la política, por eso de hecho nosotros trabajamos con, por ejemplo, con Patria Grande, que no fue parte del proceso político kirchnerista, pero con quienes nos encontramos de manera como muy sólida, ¿no? Y que tenemos acuerdos que son mucho más fuertes con otros que se llaman kirchneristas y que al minuto han estado al lado de la sota. Entonces creemos que tenemos que trabajar como esta idea, ¿no? O esta intención de entender que en nuestra diversidad política lo que tenemos que encontrar son, o donde nos tenemos que encontrar todos los actores y actoras que somos parte de estas luchas cotidianas, es en aquellas cuestiones que nos expresan en común. Gracias. Gracias.